Una Culebra Yo vi de una cosa rara, cosa que nunca había visto Yo vi de una cosa rara, cosa que nunca había visto Y de con los ojos verdes y su pelo negrecito Y de con los ojos verdes y su pelo negrecito Yo vi de una cosa rara, entre todas las mujeres Yo vi de una cosa rara, entre todas las mujeres Con su pelo negrecito y de con los ojos verdes Con su pelo negrecito y de con los ojos verdes Ella me tira, ella me deja Ella me tira, ella me deja Pero mamá dijo, es lo que me daba Pero mamá, es lo que me daba Siguele pidiendo Más vamos casando, que los ojos buenos Están acabando, que los ojos buenos Están acabando Pero mamá, es lo que me daba No va a quedar su vida y lo anda buscando Pero que tú vas También tengo una en ese bolito Y también tengo una en ese bolito A ella se le gusta Y baila bonito A ella se le gusta Y baila bonita Púñalo, púñalo, púñalo El Aguilarco va gozando También tengo otra Allí en los alados También tengo otro Allí en los alados Con ese jueguito Me tiene cansado Con ese jueguito Me tiene cansado Me tiene cansado Con ese jueguito Tómalo, aprieto ¿Para quién es? ¿Estás listo por la copa? ¿Para ti? ¿Estás listo por la copa? 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 ¿Estás listo por la copa?